El cardenal Cañizares ha presidido en la catedral la celebración de la Misa Crismal, en la que los presbíteros de la diócesis han renovado sus promesas sacerdotales. Durante su homilía, el arzobispo ha pedido el precioso don de la paz para las víctimas de la guerra en Ucrania y ha invitado a los sacerdotes a darse sin medida a todos los hombres. Vimos un sacerdote en estos momentos y nos da alegría, de entusiasmo para anunciarle y entregarle y llegar así, todo el amor del Padre, los amados al extremo de su Hijo. Así viviremos los sacerdotes, sacos de cercanías, ya que nos hablaba hace poco el Papa Francisco que caracteriza y deben caracterizar a los sacerdotes, cercanía con Dios, con Cristo, cercanía con la Iglesia y los obispos, cercanía con los otros hermanos sacerdotes, cercanía con el pueblo al que servimos. La Eucaristía ha sido concelebrada por numerosos sacerdotes y ha contado con la participación de religiosos, religiosas, seminaristas y fieles. Durante la misa, cuyos orígenes datan del siglo VI, se han bendecido también los óleos y el crisma que serán utilizados en la celebración del bautismo, confirmación, ordenación sacerdotal y episcopal, dedicación de las iglesias y unción de enfermos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!